Los desiertos son biomas que se caracterizan por tener un clima árido y por estar formados de arena. Si vamos a cualquiera de ellos, es probable que no veamos más que eso. Sin embargo, también es posible que nos topemos con enigmas bastante extraños. En este video te mostraré misterios de los desiertos que no tienen explicación, para que te quedes sin palabras al conocer las incógnitas que ocultan aquellas regiones áridas. Ubicada en un desierto al norte de Arabia Saudita, se encuentra la ciudad arqueológica de Hegra. Hace muy poco tiempo, este sitio fue abierto al turismo. Si tienes intenciones de conocer aquel lugar, déjame decirte que en él te encontrarás con estructuras talladas en piedra caliza. Entre ellas, se pueden destacar entradas y tumbas. Al ver esto, mucha gente se ha preguntado qué hacen estas ruinas en medio del desierto. A pesar de que es un lugar muy estudiado por los arqueólogos, todavía no hay una respuesta concisa sobre el origen de Hegra. Tampoco se sabe por qué fue construida en una zona tan árida y cálida como esa. Muchos trazaron un paralelismo con Petra, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de Jordania. Teniendo en cuenta eso, se creó una teoría que indica que Hegra pudo haber sido parte de la civilización navatea. Y esto se refuerza bastante al ver que en Petra y Hegra se usaron las mismas técnicas de construcción. De todas maneras, esta hipótesis no ha sido confirmada. Otra cosa a destacar de este lugar es un monolito que está separado del resto de la ciudad. Aunque no se sabe por qué está tan aislado, se cree que el mismo cumplió una función especial en las épocas antiguas. Es momento de que nos traslademos a la desértica región del Valle de los Reyes. En este mítico lugar, se realizó uno de los descubrimientos más misteriosos de los últimos años. Se trata de la tumba KB-63. En su interior, fueron encontrados siete sarcófagos de madera y 28 vasijas de cerámica. El enigma de esta tumba empieza en los ataúdes, pues dentro de ellos no había cuerpos. Solamente guardaban vendas y materiales propios del proceso de momificación. La cosa continúa en los jarrones de cerámica, ya que en su interior fueron halladas telas de lino, barro y trozos de otras vasijas. Hasta el momento, nadie pudo explicar por qué los antiguos egipcios habrían tomado la molestia de crear una tumba para guardar vasijas y sarcófagos sin momias. Una pequeña teoría relaciona al KB-63 con el faraón Tutankamón. La misma dice que este extraño lugar es una extensión de la tumba de ese gobernante, la cual está sospechosamente cerca de allí. El hombre que puedes ver ahora mismo en tu pantalla se llama Robert Maison. En el año 2009, se encontraba estudiando un monasterio ubicado en Siria. Luego de abandonarlo, se metió en las grandes extensiones del desierto de esa nación. Allí pudo encontrar algo que lo sorprendió. Se trataba de unas formaciones de piedras circulares. Sin dudarlo, tomó algunas de las rocas y se las llevó para estudiarlas en un laboratorio. Las investigaciones que hizo revelaron que las formaciones de piedra que había descubierto tenían una edad de 10.000 años. Siendo de esta manera mucho más antiguas que las pirámides de Egipto. Cuando regresó a Siria, Maison también se topó con algunos cometas del desierto que son estructuras de piedra en forma de B. Más allá de sus hallazgos, este arqueólogo nunca pudo hallar una explicación para su gran antigüedad. Es momento de que nos traslademos al desierto de Kenia. Allí se realizó un hallazgo que podría cambiar algunas cosas de la historia de nuestra especie. Resulta que en el año 2015 se encontraron 149 utensilios de piedra. Las investigaciones hechas sobre los mismos revelaron que tenían una edad de 3,3 millones de años. Esto sorprendió mucho a los científicos, pues en esa época todavía no había humanos como tal. A partir de este descubrimiento se generó un gigantesco misterio, pues ninguno de los antepasados del Homo sapiens tenía la capacidad mental para crear herramientas con esa complejidad. Teniendo en cuenta este pensamiento, los arqueólogos pensaron en la posibilidad de que los artefactos de piedra hayan sido creados por una especie alejada de los homínidos. Sin embargo, hasta ahora no pudieron encontrar ni una sola prueba que confirme esta teoría. Alguna vez, Charles Darwin describió al desierto de Atacama como un lugar inhóspito donde nada puede prosperar. Sin embargo, no supo explicar uno de los misterios más grandes relacionados al mismo. De lo que te estoy hablando es de los grandes depósitos de nitrato de sodio que existen en este desierto. Aunque no se sabe cómo aparecen, pueden ser encontrados en muchas partes del Atacama. Durante muchos años, estos depósitos de nitrato fueron explorados por las grandes potencias del mundo, las cuales llegaban a aquel desierto para llevarse cantidades enormes del ya mencionado mineral. A día de hoy, los científicos siguen trabajando para descubrir cómo se formaron esos nitratos. Una de las hipótesis más aceptadas indica que los minerales aparecieron como resultado de millones de años de erosión. Más allá de esta teoría, el misterio continúa. No muy lejos de las famosas líneas de Nazca se encuentran los agujeros de Pisco. Tal como su nombre lo indica, se trata de una hilera de 6.000 huecos, los cuales se extienden a lo largo del desierto de Perú. Cada hoyo tiene 90 centímetros de diámetro y pueden alcanzar una profundidad superior al metro. No se sabe quién creó los agujeros de Pisco ni tampoco se conoce el motivo por el que lo hizo. Y el hecho de que estén tan cerca de las líneas de Nazca solo logran aumentar el enigma alrededor de ellos. Se creen que estos huecos datan de la época precolombina, pues los mismos ya estaban allí cuando los europeos arribaron a las tierras sudamericanas. Por otro lado, hay personas que piensan que hubiera sido imposible para los incas crear estos hoyos, pues no contaban con la tecnología necesaria. Debido a esto, se cree que los huecos son de origen alienígena. El desierto del Sahara es la región árida más grande de todo el planeta Tierra. Eso es así ya que la misma ocupa la totalidad del norte de África. Por otra parte, este desierto oculta uno de los misterios más grandes de todo el continente. De lo que te estoy hablando es de Napta Playa. Se trata de una formación megalítica de 6.500 años de edad. Si la observas bien, podrás ver que está conformada por un anillo de piedras, el cual tiene varias hileras de monolitos en el centro. No se sabe con qué propósito fue construido, sin embargo, se piensa que pudo haber funcionado como un reloj de piedra. Lo más importante del Napta Playa son las dudas que sembró sobre la antigüedad del imperio egipcio, el cual podría haber nacido antes de lo que se creía. Otra cosa misteriosa acerca de esta formación es que no se hallaron restos humanos cerca de ella. Si de misterios desérticos hablamos, no podemos dejar de lado el descubrimiento que se hizo en el desierto occidental de Egipto. Un grupo de arqueólogos que llegó a esa zona se topó con lo que parecía ser una pintura rupestre. En la misma se podía apreciar varias representaciones de arañas. Cuando la estudiaron más detalladamente, vieron que la muestra artística tenía una antigüedad de 4.000 años, es decir, que databa de los tiempos del imperio egipcio. Sin embargo, esto creó una controversia dentro de la comunidad científica, pues las arañas no estaban dentro del grupo de insectos que los egipcios solían plasmar en sus pinturas. Por esta razón, se piensa que aquella pintura rupestre pudo haber sido creada por personas ajenas a la civilización egipcia. Más allá de esto, los arqueólogos siguen buscando respuestas que los ayuden a resolver el misterio. Cuando estuvo en vida, el faraón Tutankamón usó una joya en forma de escarabajo. La misma tenía una gema que había sido hecha a partir de un misterioso material conocido como vidrio líbico. Hasta el día de hoy, ese elemento puede seguir siendo encontrado en algunas zonas del Sahara. Los estudios de los científicos revelaron que el vidrio líbico se formó hace 29 millones de años. Sin embargo, la causa que lo originó sigue siendo un completo misterio. Muchos expertos creían que aquel material se formó luego del impacto de un meteorito. Esta teoría fue descartada tiempo después, pues no se pudo encontrar ningún cráter en los lugares donde aparecía el vidrio líbico. Una segunda hipótesis indicó que el meteorito en cuestión explotó en el aire, haciendo que sus restos se esparcieran por distintos sectores del desierto. Como resultado de eso, se dio la formación del vidrio líbico. Aunque el origen del material todavía es tema de discusión entre los especialistas, todos ellos están de acuerdo en que el mismo provino de un lugar ajeno a nuestro mundo. Después de haber visto estos misterios sobre los desiertos, ¿crees que podrían ser explicados algún día? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!